Nuevo León tiene una diversidad única que se percibe en la cultura y gastronomía. Recorrer sus calles es sorprenderse y dejarse impresionar por lo mejor de México. Acercarse a su gente y a sus atracciones magníficas e irrepetibles es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Sin duda, lo mejor de México está en tu corazón y ahí se quedará eternamente. Síguenos en redes sociales y dinos qué es lo mejor de México. Gracias por ver el video.